Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino El Piro Y Ricardo Ripoll por aquí otra vez y ya de verdad dándole forma a lo que es la oficina y el estudio nuevo Aclimatándonos Así es Y dándole esas gracias como siempre que yo sé que ustedes las esperan a esos fieles seguidores Recordarle a aquellos que nos ven y no nos siguen que lo hagan para que nos ayuden a seguir creciendo Y unas muy sinceras y de corazón a esas personas que nos apoyan a través de Patreon Miren señores, hoy vamos a hablar de alguien que nosotros, yo y Piro hemos estado hablando el día entero del tema Porque es que nosotros no entendemos como una persona puede tener descaro de negar a una familia Eso es algo que yo de verdad no lo entiendo Si tú puedes negar a alguien, un amigo, está mal, pero tú lo puedes negar, yo lo puedo entender Pero un familiar Eso está del carajo Yo creo que el que niega a su familia es una persona que da para lo que sea Y nos vamos a referir al ministro de educación, Roberto Full, con él en el medio Full Car Full Car Full Car, que según él, los Full Car y los Full Car son dos familias diferentes que no tienen nada que ver Cuando todo el mundo sabe que es la misma familia, que un escribiente quizá declaró a uno mal Y por eso están con un apellido, con uno con él y otro con él y son parientes y ellos lo saben y él lo sabe Pero ahí era que yo iba, es que eso no lo decimos nosotros El que a conveniencia y se le olvidó parece que borrarlo fue él Porque no somos nosotros que decimos que ellos son familia, es él Y lo vamos a enseñar en pantalla Pero lo grande del caso es, señores, miren, esta noticia Que fruto de un reportaje que hizo Yulisa Cepede Ha venido toda esta situación Yulisa Cepede hizo un reportaje en el cual ella reveló que un pariente de Roberto Full Car Ella dice que es un pariente Y vamos a ver por qué todo indica que es un pariente Fue beneficiado en el INAVIA con un contrato de dos millones y pico de pesos Varios millones de pesos Entonces, ¿qué pasa? Que una hermana de ese señor es funcionaria del Banco Agrícola Y el Banco Agrícola tiene un convenio con el INAVIA Para financiar a los suplidores del almuerzo escolar Eso se parece mucho a los esquemas de la Corporación Medina Sánchez Montilla Parece que ellos fueron buenos alumnos Fueron buenos alumnos Y miren, aquí le vamos a poner en grande para que ustedes entiendan lo que dice Dice que un acuerdo con el Banco Agrícola del INAVIA En donde Gloria Furcar, pariente del ministro alegadamente, es su directora Para que esa institución le otorgara préstamo a los concursantes A suplidores de almuerzo escolar para construir o reparar cocina Entonces, Víctor Furcar Alcántara resultó adjudicado en el proceso de licitación pública nacional Identificado, miren el número ahí, como INAVIA CCC LPN 2021-009 Para el suministro de geración alimenticia del almuerzo escolar Aquí dice que según Víctor Furcar, él es proveedor del Estado de hace tiempo Pero la empresa con la que él fue beneficiado Se registró el 21 de abril del año pasado La empresa Víctor Furcar Agroindustrial y Asociado SRL Quien es el presunto primo del ministro Y le adjudicaron el suministro de 554 raciones Por un valor total de 5.579.464 pesos Oye, en la... Miren, ahora viene una parte interesantísima Porque en el programa de investigación que hizo Yulisa Ceped Esas fueron las palabras textuales del que es primo y no es primo Mira, que yo pensé que me iban a sacar por el parentesco que tengo con el ministro Indicó Furcar Alcántara El mismo en el programa y Furcar lo está negando Entonces, fruto de eso es que sale este personaje Mírenlo en la cara, mírenlo ahí Miren, miren, ese que ustedes están viendo ahí Humpty Dumpty, Furcar cabe ese huevo Que ahora sí lo está poniendo grande el huevo El señor cara del papa, miren Señores, él dice que ellos no son familia de él Porque los Furcales y los Furcales no son familia Eso dice él Ahora nosotros vamos a hacer un TBT Porque usted para hablar mentira En el año 2022 Si se puso hace bulto en las redes Y más si usted es político que habla muchísima basura Y después ni siquiera se acuerdan Usted debe tener mucho cuidado Porque si nos vamos a su Facebook personal Miren esto, señores Miren, ese no es el Facebook mío Déjenme yo agrandárselo Es el Facebook de él Miren, ese es el Facebook de él Antes de ponerle el video Vamos a enseñarle lo que dice Dale un poquito para abajo Para que se vea que es el que lo posteó No, dale un chin para abajo Miren, miren ahí Miren ahí El perfil de él Arriba, ahí Roberto Furcar Esta es Restauración Dominicana Republic Oigan bien Querida familia Furcar Guión Furcal O sea Esa no es la familia mía Esa es la familia de él Que él está diciéndole Querida familia Furcar Él es el que lo está diciendo Furcal Gracias por todo el amor compartido hoy Disfruté infinitamente ese momento en Restauración Y voy a recordarlo siempre Espero verlo pronto Un abrazo En el año 2019-27 de julio Yo lo que le voy a dar una sugerencia A los que sean familiares de este señor Yo lo que entiendo es que ustedes lo tienen que poner claro Porque es lo que está diciendo Que ustedes no son familia de él No, y míralo a él ahí Que él no puede alegar desconocimiento o nada Miren la persona que está en el extremo derecho El del polocher negro El de que tiene la gorra fila blanca Miren lo que dice el polocher ahí sobre el corazón Furcal Con R Como él mismo lo escribió en su perfil Dándole las gracias a su familia Furcar Furcal Entonces Tiene el tupé de despachase Y alegar ignorancia Y decir que es una campaña sucia Piro Oye con la facilidad que miente Y estos políticos Un sucio en campaña era él Porque como tú vas a estar con tu familia Haciendo campaña Para luego negar que tu familia Es tu familia señores Furcal Pídale disculpas al país Por mentir públicamente Porque eso lo posteó a usted Eso no fue Piro Ni yo Yo te voy a decir algo Como uno puede esperar que estos políticos Hagan algo De corazón por el pueblo Si a su propia familia la niegan Y le mienten a un país Diciendo que los Furcal No son familia de él Y que eso es una campaña sucia Que son dos apellidos Piro Mentirle a la República Dominicana Cuando él está siendo cuestionado Y tiene un Un prontuario ya De cuestionamiento inmenso Y de procedimiento dudoso Él es la mayor autoridad En materia de educación Y con un 4% del PIB Es el ejemplo que le está dando El ministro de educación A los jóvenes Que sean habladores Que digan mentiras Que digan mentiras Que no respeten a su familia Y administrativamente Le ha quedado grande eso también Entonces Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo él sigue En ese ministerio Yo le digo Que hay dos o tres figuras Funetas y oscuras Que tienen un costo electoral Altísimo Para el PRM Y para Luis Abinader Yo no sé Cómo ellos son incapaces De verlo Porque si ese señor Llega al 2023 Año preelectoral Y año electoral Ahí en esa posición Poniendo esos huevazos Y ya con lo que ha puesto No hay para nadie ahí Yo le estamos poniendo En pantalla Ahí está la familia Furcar Furcar Para que ustedes vean Que compartieron mucho con él Y él después lo anda negando Después lo anda negando Era en la casa de ellos Que él estaba Miren la familia entera Una reunión familiar Mira el otro Que era una reunión Dale para atrás Dale un chis para atrás Mira otro Con el mismo polocher de Furcar Porque era una reunión familiar Era En campaña Perdón Este no El otro Dale el video Y tú atiendes Mira Parece que ellos hicieron Esos polocheres Para la actividad Míralo aquí Mira Amarillo Te lo voy a enseñar Míralo ahí Todito Y él no sabe Quienes son los Furcar Él no sabe Ah mira Ese también tiene Pero hay otro Que son amarillos Sí yo lo vi Un amarillo con blanco Tú vas a ver Que dicen igual Furcar Todo eso amarillo y blanco Dicen Míralo aquí Míralo ahí Furcar Míralo ahí ese Míralo ahí Furcar Ellos hicieron su polocher Para su reunión familiar Míralo ahí Y Furcar Niega a los Furcar Cuando él mismo escribe En un Post Dándole la gracia A la familia Furcar Diagonal Furcar Yo en este momento Me siento contento De ser Sánchez Porque nadie va a venir A decir Que no es Sánchez Porque se escribe Con Z Al final hay otro Con S No quizás es Sánchez Sí cuando viene a ver Y me niegan a mí también Entonces miren nosotros Aparte de eso Vamos a hacer un recorrido En el editorial Como ministro De este señor Que es lo que una vergüenza Para el país Nosotros no entendemos Que es lo que él sigue Haciendo ahí A Binader Cuando se estaba sonando Que iban a cambiar A los funcionarios Lo primero que uno esperaba Era que salieran De este señor Ahí está Él quiere ser presidente Porque esa es la otra Son gente No yo creo que a él Se le pasó eso Son gente que andan Alucinando Pero miren Ustedes se acuerdan Nosotros hablamos De que aquí en este gobierno Se siguen pagando bocinas Se siguen pagando botellas Se siguen pagando A los hijos De El PLD Y los hijos del PRM También Pero en el tema De la bocina El discurso del gobierno Ha sido Que ellos han quitado Muchísimas bocinas Y que no están pagando Tanto en publicidad Como antes Ahora están yendo Más que nunca Porque Danilo no iba A donde la bocina Y Luis está yendo Fulcar está yendo Paliza está yendo A la boca el lobo Andero Tigre Pero ellos hicieron Una estrategia Que mucha gente No le dio mente Miren esa noticia 3.176 millones Para clases por radio y TV Esos 3.176 millones Que dio educación Se llama Bocinaje Disfrazado de educación Ahí le dieron cuarto A canales que no lo ve nadie Ahí le dieron cuarto A páginas Que no la ve nadie Le dieron cuarto A emisoras Que nadie le escucha En vez de hacer Una inversión propia En plataformas del estado Hacer plataformas digitales También del estado Aparte de los canales Y la emisora del estado Se pusieron a darle cuarto A todos los medios ¿Por qué le dan cuarto A todos los medios? Para comprar la opinión Porque dijeron No, no le vamos a pagar La bocina Le vamos a dar 3.176 millones Y ustedes van a transmitir La clase Entonces le dan un viaje cuarto A Gomedía Un viaje cuarto Al nueve Un viaje cuarto A todos estos canales Teleantilla Todos En general Todos los canales Pero entonces No le cortan la publicidad Por otro lado Le siguen la publicidad Entonces le dan miles de millones Y le siguen dando publicidad Por otro lado Y eso lo hizo él Porque eso fue de educación Personalmente Para él Tener el favor ¿Cómo que se llama? Enjoy ¿Cómo que se llama? A Daniel Cántara Grupo Enjoy Grupo Enjoy Señores Ese es el humarpo De este gobierno Antes era Martínez Pozo En el gobierno pasado Que sigue guisando Día duro Pero en este gobierno Es el grupo Enjoy Que es de Daniel Cántara Entonces para que ustedes Tengan una idea Y si seguimos Miren Él dijo Esto fue en estos días Ricardo Oye Mira Yo cogi un acuerdo Yo quiero ¿Cuál es el nuevo modelo educativo Que hay? Si aquí los menores Están en los colegios Haciendo como se dice popularmente Mala palabra Haciendo diablura Haciendo de todo Y lo que van es con chilena Con pitola Con cuchillos Se entran a apuñalar O sea Han pasado muchísimos Hechos lamentables Que han perdido la vida Muchísimos muchachos En la escuela Que lo que se está haciendo Es delincuencia No hay control No hay un acelere En cuanto al desarrollo De la vida sexual También dentro de las escuelas Descontrolado Es una locura No hay ningún control Tampoco la clase que se imparte No le enseña nada a nadie Es que usted puede graduar De un colegio Sin saber Leí y escribí bien Tú puedes ser Universitario Sin saber Leí y escribí Lamentablemente No hay un programa De capacitación Para los profesores Aquí los profesores Tienen muchísima deficiencia Por eso no enseñan ni bien Y ni siquiera de eso Se han preocupado Y tú no has visto Los concursos de oposición Que han tenido que Volverlo a hacer O sea Y los profesores Obviamente Un trabajo digno La prueba nacional La tuvieron que Supender En el año escolar De la pandemia Porque también necesitan Que lo capaciten Los profesores Y no lo capacitan A los profesores ¿Cuál es el nuevo modelo educativo? Yo quiero que él me diga a mí ¿Cuál es el nuevo modelo educativo? Porque él dice Que él espera ver pronto Ver los resultados Del nuevo modelo educativo Pero ¿Cuál es el nuevo modelo educativo? El modelo de tú nega a tu familia ¿Qué hay? No y también quizá el nuevo modelo de educar a la bocina Que no pidan solo publicidad Sino que digan que van a transmitir clase ¿Ese será el modelo? ¿El modelo de la mentira? No, él ha implementado muchas cosas nuevas Muchas cosas nuevas Entonces yo no entiendo ¿Cuál es el nuevo modelo educativo? ¿El que él habla? Porque aquí las cosas siguen igual y peor No entiendo cuál es el nuevo modelo educativo Entonces seguimos Pero el gobierno pasado hizo una compra Por más de 64 millones de artículos para niños Y aquí duraron dos años para darse cuenta de eso Quizá cuando él tomó posesión Eso todavía no se había dado A lo del Inaví Estaban ahí pudriéndose unos zapatos Y muchísimas utilidades Eso fue un dineral Pero nadie lo había visto hasta ahora Que cambiaron el director Sí Pero que eso Se podía repartir a gente y a niños necesitados Por el amor de Dios Señor ante la presencia de Dios Entonces yo entiendo que también Los que lo dejaron seguirse pudriendo Son parte de la vaina Porque ellos llegaron y lo vieron Y lo dejaron ahí Dirán Mira Estos son especulaciones señores Pero yo sé cómo caminan las cosas Yo estuve en contacto con algunos ministerios Cuando el cambio Y un modo operandi era Señores Ahí compraron gómez carro hasta el 2028 Antes de entregar Porque era para ganarse su comisión Y su buque Da papel en inodoro Todo tipo de compras Yo no dudo Vuelvo y lo digo Son especulaciones Yo no puedo aseverarlo No asegurarlo No tengo pruebas Pero estoy casi seguro Porque si era que operaban Solo compraron ellos Casi llegando Lo que pasa es que son productos baratos Fabricación local De mala materia prima Que se pudren rápido ¿Me entiendes? Entonces en dos años Se deterioraron Un almacén quizá tirado Sin ningún cuido Humedad Gotera Y no se jodió Pero seguro estaba bueno Cuando ellos cogieron el poder Bueno señores Y seguimos con esto Que es una de las cosas Más vergonzosas Que yo He visto Con esta gestión Del Ministerio de Educación Y a la gente Se le olvida Que Fulcar Gató 13 mil millones de pesos Pagando una asesoría Al PNUD Para ahorrarse Para ahorrarse La módica suma 27 millones de dólares Él tuvo que pagar 13 mil millones de pesos Para Lograr La gran obra De 27 millones de dólares 27 millones de dólares ¿Cuántos son 13 mil millones de pesos? ¿Cuántos son 13 mil millones de pesos? Entonces señores Yo lo que le voy a decir Algo Y mírenlo aquí La justificación de él Fulcar alega Que el PNUD Ahorró al Estado 27 millones de dólares En plan educación A distancia El ahorro Del PNUD Ahorró Entonces Esta adjudicación Los millones de clases De radio Televisión Eso Te ayudó a ahorrar Y apagarle la bocina Entonces Los 13 mil millones Que tú le dices Es un ahorro también Pero entonces Se suma el lío Que estamos El día de hoy todavía Con este señor Carlos Pimentel Ese otro Como que está Cogeando demasiado Ya Yo Yo pensaba Realmente Que él iba a hacer Otro tipo de labor Te lo digo honestamente Pero Carlos Pimentel Aún no sabiendo ¿Verdad? Su comportamiento Dentro de varios movimientos En los cuales participamos En el pasado Como quiera Por vergüenza Yo pensé Que él iba a trabajar Más pulcramente Y más horizontalmente Pero Que va muchacho Se le vio El desfajo Si Uno Mejor uno no espera tanto Para después no decepcionarse Pero miren señor Aquí Hablamos De que Contrataciones Públicas Anuló La adjudicación De al menos 45 de 56 lotes Contratados Con 52 empresas Ganadores del proceso De urgencia Que se concluyó En diciembre del 2020 Para el Ministerio de Educación Adquirir 752 mil Netbooks Laptops Y tabletas Valorado Lo anulado Nada más En 9354 millones Yo creo que el total Era 12 mil y pico Casi 13 mil millones De pesos Entonces Ese cucarama Caray Yo no sé en qué está Todavía Pero un reperpero Y una manera irresponsable ¿Tú sabes por qué? Porque los licitantes Sean buenos Sean malos No tienen que ver con eso Esa gente se comprometieron Con los proveedores internacionales Y le dieron un porciento Pero ellos con presente Compraron más de la cuenta Y eso nadie ha dado explicaciones No sabe a qué altura está eso Ellos tienen una mala maña Ahora en compra y contrataciones Que yo espero que Carlos Irresponsabilísimo de su parte Lo analice Está afectando a los proveedores Te voy a poner un ejemplo El Ministerio de Educación Hace una licitación Que no cumple Pero adjudican Adjudican Entonces el proveedor Yo que participé En tu licitación Se compromete Oye que tú como Ministerio Hiciste mal Yo Yo no soy responsable De que tú no sepas Hacer tu trabajo Entonces Yo estoy de acuerdo En que haya consecuencias Pero tú no puedes poner A pagar consecuencias Al que no hizo Él no cometió el error Si el Ministerio Es el que tiene el error ¿Cómo va a pagar? El Ministerio Y compra y contrataciones Que no depura Ni se da cuenta Antes de que adjudiquen Y desembolsen Y comprometan ¿Entiendes? O sea Deben actuar Simultáneamente Para no llegar A ese extremo Porque ahí No solo el Ministerio Culpable Pero Imagínate que yo te vaya A tú me digas Mira Piro Yo quiero Remodelar mi casa Y yo está bien Compro todos los materiales Vamos a empezar No que yo no No voy a poder Porque Ajá Así es Eso es lo que ustedes Le están haciendo No No Y que ya tú me dices A mí El 30% Alante ¿Verdad? De yo pintar Picar Hacer la citerna Y yo me voy Y te dejas Tiempo al cabo Y el problema Y el problema entonces No es mío Es tuyo Pero por Dios Entonces volvemos Al inicio Señores Este personaje Roberto Fulcán Entonces es con L No con R Porque Y con R Este de los dos Porque ahí en la fiesta Él estaba con R Y lo escribió Eso es Asigún Nosotros Como dicen Ayer Esta oración Eso es Asigún Asigún Yo lo que quiero es Que este señor sepa Que a la gente No la va a engañar Si usted metió familiar En el gobierno No lo niegue Que todos nos vamos A dar cuenta Como del PLD No dimos cuenta Del PRM No damos cuenta Y según la información Que uno maneja Hay más Fulcán En el gobierno Nombrado También Y en instituciones Que tienen que ver Con educación Y mucha metida de pata También Entonces no quiera Privarse en santo Porque no hay santo Y menos ustedes Que son los políticos Y mala política Que ustedes hacen Que es lo mismo O sea El PLD El PRM Fuerza del Pueblo Todito Son lo mismo De diferentes colores Los PRMitas Esquillas Que uno se lo diga A los PLDitas Ahora le gusta Cuando uno le da el PLD Los PLDitas Dicen Los PRMitas Cuando uno le da el PRM Dicen los PRMitas Que el PLD Te está dando cuarto Que la fuerza del pueblo Ustedes están todito En el mismo saco Es lo mismo señores Con diferentes colores Pero estamos viendo Hasta el mismo Modo operandi Porque eso De La El pariente Cercano En el banco agrícola El financiamiento A lo que van a proveer Los alimentos En el INAVI Eso es un copy paste Del modo operandi Del PLD Mi hermana Como Danilo Medina Tenía a Araceli En el banco de reserva Es muy similar Y en la Ede Y el cuñado allí Y el otro aquí Entonces tenía a Lessi Como suplidor Tenía a Massi Como suplidor La hermana de Massi Rosana En la CDE Es directora De servicios financieros En el Fomper Magali Vicepresidenta Pero que era la que Operaba esa vaina entera Y nadie sabía nada Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es el mismo Modo operandi Es lo mismo Es un copy paste Un copia y pega Entonces a Binader Hay mucha gente que dice No que el presidente Tiene buenas intenciones Bueno yo no creo En buenas intenciones En nada Yo quiero ver buenas intenciones Cuando destituya un ministro Como este Claro Que metan manos Eso es lo que yo quiero ver A veces hay unos ladrones Que te atracan Unos atracadores Y que ay no Escúchame que eso es la droga Es un muchacho bueno Y después lo matan Y dice la mamá Y tan bueno que era Buenas intenciones también Entonces en buenas intenciones Uno no lo puede creer señores No Y nosotros Lo vamos a dejar ahí El día de hoy Dándole la gracia A todas las personas Que siguen Este canal de YouTube A todos aquellos Que Nos habían preguntado Que estuvimos fuera del aire Uno cuantos días Ya gracias a Dios Estamos del otro lado Casi finalizando Todo en este nuevo estudio Que tenemos Y Gracias a las personas Que colaboran con nosotros A través de Patreon.com Diagonal Somos Pueblo TV Que son responsables De que todo esto Pueda suceder En conjunto Con quienes nos ven En esta plataforma de YouTube Lo invitamos A que nos sigan A que le den like A que compartan A que nos dejen Su comentario Sobre Que ustedes piensan De este tema Y muchas gracias Por seguir a Somos Pueblo TV Hasta mañana Somos Pueblo Media Somos Pueblo RD